Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo que estamos organizando en colaboración con CIDAD sobre el aprovechamiento del subproducto de la industria alimentaria. En esta ocasión la sesión va a tratar sobre las metodologías para la evaluación de la bioactividad de un producto. Os recuerdo que esta sesión está siendo grabada y que estará disponible una vez finalizada en nuestro canal de YouTube para que la podáis consultar. Una vez terminadas las ponencias daremos paso a las preguntas de los participantes, pero si a lo largo de la intervención de los ponentes tenéis cualquier pregunta podéis hacerla en el chat y al final la la leeremos. En esta sesión vamos a contar con dos ponentes, con Julio Gálvez Peralta y con Enrique Barrajón Catalán. Vamos a empezar por Julio. Julio es licenciado en farmacia por la Universidad de Granada, es doctor en farmacia también por la Universidad de Granada y en la actualidad es catedrático de la universidad en el departamento de farmacología de la Universidad de Granada. Es miembro del grupo de investigación farmacología de productos naturales, adscrito al departamento de farmacología. Está participando en las investigaciones relacionadas con la evaluación de compuestos potencialmente activos en la enfermedad inflamatoria intestinal y síndrome metabólico, valorando su impacto sobre la respuesta inmune y la microbiota intestinal. Además, Julio es miembro del CIBER del Instituto de Salud Carlos III y miembro del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, en el que actúa como coordinador del área de medicina de precisión. Pues Julio, cuando quieras puedes compartir pantalla y empezar. Muchas gracias. Comparto pantalla. Si lo pones ya en modo presentación, lo vemos. Perfecto. ¿Se me oye? Sí, perfectamente, Julio. Bien, bueno, pues en primer lugar, por supuesto, me gustaría agradecer a los organizadores de esta jornada la invitación a participar. Bueno, siempre resulta gratificante poder contactar con distintos personal que puedan estar interesados en nuestra actividad científica. Y bueno, me comentan que también están participando algunos representantes de empresas, lo cual, bueno, pues es un valor añadido para nosotros porque nos permite, bueno, pues afianzar el componente traslacional que tanto se nos demanda a los investigadores en la actualidad. Y especialmente a los que, como en mi caso, hacemos preferentemente investigación básica. Bueno, el título de la ponencia que voy a presentar es la evaluación de la bioactividad del producto en ensayos con animales. Este proceso de evaluación de la bioactividad de un proyecto, de un producto, entra a formar parte de las fases a desarrollar en el estudio de un producto con fines terapéutico. Y estos productos con fines terapéuticos, pues evidentemente pueden ser el motivo de esta jornada, que son los productos procedentes de alimentos. Las fases que componen este estudio, pues incluyen los estudios preclínicos, que comprenden la caracterización de un producto desde el punto de vista tanto toxicológico como farmacológico, para lo que se emplean en estos estudios preclínicos, ensayos in vitro con cultivos celulares, por ejemplo, o ensayos en vivo que implican el uso de animales de experimentación. En esta fase también comprende aspectos claves como es la caracterización química de los productos o los procedimientos de producción para asegurar de esta forma un adecuado suministro del compuesto en función de la demanda. La siguiente fase que debe descubrir es el correspondiente a los estudios clínicos, los ensayos clínicos, que ya se realizan en humanos y que comprenden las distintas fases. Me gustaría indicar que todos estos ensayos que van a implicar seres vivos van a tener que cumplir una normativa que establece los organismos competentes y que los protocolos, los diseños que se elaboren, pues deben de ser en todo momento aprobados por los comités de ética correspondientes, bien los de experimentación animal, si se trata de los estudios preclínicos, o los comités de ética de estudios en humanos cuando se trata de los ensayos clínicos. En esta diapositiva pretendo establecer cuál sería la secuencia lógica en el proceso del desarrollo de un producto desde su descubrimiento hasta su incorporación en el arsenal terapéutico en el ser humano. Este proceso se puede iniciar, por ejemplo, con la selección de la diana terapéutica, es decir, frente a qué es lo que se quiere actuar o en qué situaciones se pretende actuar. Esto implicaría el conocer perfectamente la etiología y la patogénesis de la enfermedad que permitirá el diseño de los correspondientes modelos experimentales para poner de manifiesto el potencial efecto beneficioso del producto seleccionado o el producto objeto de estudio. Por eso, evidentemente, hay que hacer la propuesta del producto a estudiar y su caracterización. Una vez que se ha seleccionado ese producto que se quiere investigar, pasaríamos a la fase preclínica que comprende la realización de los ensayos tanto in vivo como in vitro. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta fase preclínica? Bueno, pues por una parte va a ser el estudio de la eficacia por la que se pretende incorporar en un futuro en terapéutica, así mismo como el estudio del mecanismo de acción, es decir, cuáles son los procedimientos, los mecanismos por los que un compuesto determinado puede ser eficaz. Sin embargo, también debe de llevarse a cabo, bueno, pues una caracterización toxicológica del compuesto. En relación con el estudio de toxicidad, la necesidad de la realización de estos estudios va a depender de la naturaleza del producto candidato. Si se trata de un compuesto que ha sido ya ampliamente utilizado, bien como alimento o incluso como una medicina tradicional de consumo humano, es posible que mediante la elaboración de un expediente informativo que recogiera esta información podría solventar esta cuestión. Sin embargo, si se pretende que el producto a desarrollar tenga la etiqueta de alimento novedoso, de novel food, pues ya se haría necesaria la realización de los correspondientes ensayos de toxicidad, tanto aguda como crónica, a dosis únicas o a dosis repetidas, así como también estudios de genotoxicidad y mutagénesis, que sin lugar a dudas van a complicar todo este procedimiento, sobre todo si tenemos en cuenta que estos estudios deben de realizarse generalmente por centros acreditados para este cometido. Esto también igualmente se asociará a un importante desembolso económico. Bueno, una vez que se completa el dosier con toda la información, pues se puede llevar a cabo la solicitud de autorización al organismo competente para las pruebas en humanos y dará inicio, tras su aprobación, al ensayo clínico. ¿De acuerdo? Bueno, esto será el objetivo de la charla siguiente a cargo del profesor Enrique Barrajo. Bueno, yo me voy a centrar en los ensayos en vivo con animales de experimentación dentro de esta fase preclínica y fundamentalmente a los estudios derivados o con el objetivo de poner de manifiesto la eficacia, así como que puedan aportar información sobre el mecanismo responsable de esta actividad. A la hora de plantear cómo iba a desarrollar esta exposición, bueno, pues me planteé dos opciones. Una es de hacer una descripción de los métodos que se emplean de forma general y la otra, bueno, pues describir los estudios que se han llevado a cabo por parte de nuestro grupo de investigación con un ejemplo, con la presentación del diseño de un experimento prototipo y la descripción de algunos de los resultados más relevantes que permitirían justificar su empleo y la posible extrapolación a humanos. Bueno, es posible que a lo mejor pueda pecar de aburrido, pero me decanté por esta segunda opción, de manera que creo que presentar datos reales va a reforzar en mayor medida la utilidad y la necesidad de estos estudios. Bueno, pues ya en la presentación se ha comentado que el grupo de investigación que lidero tiene la denominación de inmunomodulación intestinal que nos encontramos inmersos en el grupo de farmacología de productos naturales dentro del departamento de farmacología de la Universidad de Granada. Nuestro grupo asimismo pertenece al Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada dentro del área de medicina de precisión, así como al Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas. Bueno, pues por si alguien quiere localizarme, nuestra actividad investigadora se desarrolla fundamentalmente en dos centros, en el Departamento de Farmacología de la Facultad de Farmacia y también en el Centro de Investigación Biomédica. Como también se ha comentado en mi presentación, bueno, pues son dos las principales líneas de investigación que desarrollamos en nuestro grupo. El desarrollo de nuevos tratamientos para afecciones digestivas como la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome de intestino irritable o el cáncer de colon, así como también el desarrollo de nuevos tratamientos frente al síndrome metabólico, teniendo como eje central la obesidad. Bueno, es evidente que en la actualidad se cuentan con estrategias terapéuticas para estas enfermedades, para enfermedades digestivas, como la enfermedad inflamatoria intestinal y también para la obesidad. En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, pues son numerosos los grupos farmacológicos que están disponibles en la actualidad con eficacia demostrada. En el caso del tratamiento de la obesidad, bueno, pues se centra principalmente en la reducción del peso corporal mediante intervenciones de tipo dietético, con reducción de la ingesta calórica, así como modificaciones en el estilo de vida con incremento de actividad física, pero muchas veces estas medidas son difíciles de llevar e implican la utilización de fármacos, como pueden ser los inhibidores de la absorción de grasas o incluso fármacos que inhiban la ingesta de alimentos. El problema que presentan estos tratamientos es que existe el riesgo de manifestar reacciones adversas, que pueden limitar el uso, sobre todo si se lleva a cabo de forma crónica. Por ese motivo, se hace necesario la investigación de nuevas estrategias terapéuticas que combinen eficacia y seguridad. Además, en esto hay que indicar que existe una tendencia actual por parte de los pacientes de estas enfermedades e incluso y por supuesto de todas las patologías de utilizar medicinas alternativas y o complementarias en su tratamiento y entre las que los tractos de plantas medicinales o productos derivados de alimentos constituyen un producto muy utilizado. Se supone que estos productos van a ser seguros, con pocos efectos secundarios y además muchos de ellos contienen una mezcla de componentes activos que al actuar simultáneamente sobre diferentes dianas terapéuticas le pueden dar un valor añadido a su eficacia. Bueno, nuestra experiencia en estas líneas de investigación incluye la evaluación de productos naturales como son extractos de plantas medicinales o los subprincipios activos como los derivados fenólicos entre los que se incluyen los flavonoides. También contamos con experiencia en la evaluación de probióticos y prebióticos y por supuesto también de compuestos de síntesis como son los antibióticos. Entre los distintos productos ensayados por nuestro grupo me gustaría presentar un resumen de los resultados que se han obtenido con el extracto de hoja de olivo en un modelo experimental de síndrome metabólica. Bueno, la hoja de olivo constituye un claro ejemplo de su producto agroalimentario que tiene una especial relevancia en nuestro doctor. El primer paso, como hemos comentado anteriormente antes de iniciar los ensayos pues sería recopilar toda la información disponible sobre el producto a utilizar y que relacione y que los pueda relacionar con la potencial aplicación a desarrollar. En nuestro caso, en la hoja de olivo pues son numerosos los estudios que han puesto en el manifiesto algunas de estas propiedades y que algunas están recogidas en la medicina tradicional. Entre ellas, pues incluye la actividad antihipertensora, actividad hipoglucemiante, actividad hipocolesterolémica y antiatelogénica y la actividad antiinflamatoria. Bueno, pues todo ello en función de todos estos estudios previos pues podrían hacer pensar que la hoja de olivo puede ser interesante en afecciones como el síndrome metabólico. Otro aspecto fundamental para el desarrollo de un producto es conocer la patología frente a la que se quiere actuar. En nuestro caso, el síndrome metabólico pues se trata de uno de los principales problemas de salud de nuestro tiempo de manera que se estima que una cuarta parte de la población mundial adulta puede padecerlo. Esto es decir que afecta a más de mil millones de personas en todo el mundo. La prevalencia del síndrome metabólico va a variar entre sexos, entre razas, entre países desarrollados o en vías de desarrollo y por supuesto también se va a ver afectado por la edad, va a estar condicionado por la edad. La prevalencia del síndrome metabólico aumenta con la edad pero creo que es interesante comentar que lamentablemente cada vez hay más jóvenes que presentan esta enfermedad. El síndrome metabólico va a englobar una combinación de disfunciones de disfunciones metabólicas como es la hiperglucemia asociada a una resistencia a la insulina como puede ser adiposidad visceral u obesidad, dislipemia en el que se encuentran niveles elevados de triglicéridos o niveles bajos del colesterol de tipo HDL así como hipertensión. Una persona se considera que presenta síndrome metabólico cuando combina al menos tres de estas alteraciones metabólicas. En cualquier caso, es importante destacar que las personas que padecen síndrome metabólico van a presentar un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 e incluso cáncer que pueden condicionar la mortalidad asociada a esta enfermedad. Bueno, entre los distintos factores que contribuyen a este síndrome metabólico la obesidad, la adiposidad visceral se considera que es un eje central en esta situación. La obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial que se desarrolla como consecuencia de un desequilibrio energético es decir, se come más de lo que se gasta. En consecuencia y especialmente en el tejido adiposo tiene lugar una fase adaptativa para el almacenamiento de este exceso de energía que inicialmente es beneficioso. Esta acumulación en el tejido adiposo de este exceso calórico es beneficioso porque previene el depósito en otros tejidos. Sin embargo, cuando la situación continúa los lípidos tienden a acumularse en otros órganos como el hígado, el músculo esquelético o el páncreas, ejerciendo un efecto lipotóxico asociado a la dilipemia que hemos comentado anteriormente. Esto contribuye, todos estos procesos van a contribuir a la existencia de un proceso inflamatorio asociado a la obesidad. En función de esto y considerando las características descritas para la hoja de olivo nos planteamos evaluar los efectos de un extracto de hoja de olivo bien caracterizado y que fue suministrado por el Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional en un modelo experimental de obesidad. ¿De acuerdo? En un modelo experimental de obesidad que se induce mediante la incorporación de animales de una dieta rica en grasa. En esta diapositiva se describe el diseño experimental y en el que los animales de experimentación se distribuyen en distintos grupos. Hay un grupo que recibe una dieta normal una dieta estándar para estos roedores. Luego un grupo que recibe la dieta normal pero que se le administra la dosis más elevada del extracto que se va a ensayar. Perdón. Luego existe un grupo control que recibe la dieta pica en grasa y luego otro grupo obeso que reciben las distintas dosis del extracto con el objetivo en la medida de lo posible de establecer la posible relación dosis-respuesta. ¿De acuerdo? Me gustaría indicar que la existencia de este grupo que recibe la dieta estándar, la dieta normal y la dosis más alta del extracto nos puede servir como un control de los posibles efectos tóxicos que pudiera manifestar un producto determinado. El desarrollo de la experiencia tuvo lugar durante cinco semanas y periódicamente se lleva a cabo determinaciones como la evolución del peso corporal y la ingesta de agua y comida. Una semana antes del sacrificio de los animales se lleva a cabo un test de tolerancia a la glucosa y al final del experimento tras el sacrificio se obtiene la sangre para hacer las determinaciones plasmáticas correspondientes así como se obtienen distintos órganos sobre los que se evaluarán los diferentes parámetros que puedan estar involucrados en el proceso de obesidad. En relación a los resultados tal como era de esperar los animales que recibieron una dieta enriquecida en grasa generaron un aumento constante en el peso durante las cinco semanas que duró el experimento. La administración de las distintas dosis de extractos consiguió una reducción significativa de este aumento de peso a todas las dosis administrativas. Esta menor ganancia de peso inducida por el extracto podría deberse a una menor ingesta de alimentos en caso de que el extracto presentara un efecto anorexígeno. Sin embargo, cuando se controló la cantidad de comida ingerida relacionada con el aporte energético, os comprobamos que no existen diferencias entre los distintos grupos obesos. Sin embargo, sí que se observa que existe una menor eficiencia energética en aquellos animales sometidos al tratamiento con el extracto del hoja de olivo y que se relacionó evidentemente con una reducción en el peso de grasa corporal. Esta reducción sobre la cantidad de tejido adiposo que presentan estos animales se asoció con una mejora del perfil lipídico ya que fue capaz de reducir los niveles del colesterol asociado a LDL, el colesterol considerado como malo, sin afectar de forma significativa el colesterol HDL, el colesterol considerado como bueno. Como se mencionó anteriormente una semana antes del sacrificio de los animales pues se llevó a cabo una prueba de tolerancia a la glucosa de manera que se determinan los niveles basales de glucosa y después se hace una sobrecarga de glucosa de forma similar a lo que se lleva a cabo en la práctica clínica habitual. Podemos comprobar que los animales del grupo control sin tratamiento pues presentaron un incremento de los niveles de glucosa superiores a los del grupo sin delgado del grupo control delgado ¿de acuerdo? y que la recuperación de los niveles de glucosa pues fue más lenta que en los casos del grupo delgado. El resultado del tratamiento fue que se produjo un menor impacto en esta sobrecarga de glucosa y este menor impacto pues se pone de manifiesto bueno para calcular un parámetro que es el área bajo la curva ¿no? Al calcular este área bajo la curva vemos que la administración de este acto pues generó una reducción de esta de esta glucemia plasmática en el tiempo en comparación con el grupo control. Además las determinaciones de glucosa y de insulina una vez sacrificados los animales pues ratificaron el impacto positivo que tenía el tratamiento sobre el perfil glucémico dando lugar dando lugar a una reducción de la situación de resistencia a la insulina que caracteriza la obesidad de manera que cuando valoramos este parámetro el OMAIR que es un parámetro asociado a un fenómeno de resistencia a la insulina vemos que existe un incremento en el grupo control obeso y que el tratamiento con el extracto de hoja de olivo reduce de forma significativa este índice de resistencia a la insulina. Como se ha indicado anteriormente se ha propuesto que en los pacientes obesos existe un estado inflamatorio subclínico que se debe al incremento en la masa de tejida de diposo que se asocia con una mayor producción de citocinas de mediadores de carácter proinflamatorio como es el TNF alfa la interleuquina 1-beta o la interleuquina 1-6. Podemos comprobar que tanto en el hígado como en el tejido adiposo se produce este incremento en la expresión de mediadores de carácter proinflamatorio en los ratones del grupo obeso control y que el tratamiento que la administración del extracto de hoja de olivo pues modificó de forma significativa reduciendo la expresión de estos marcadores inflamatorios así como otros como es el MCP1 que es una quimiocina es un mediador que promueve la atracción de células inflamatorias como son los macrófagos al tejido adiposo. Bueno, como hemos comprobado en nuestro modelo experimental la obesidad está relacionada con una situación de resistencia a la insulina y esto se traduce en una mejor respuesta de los tejidos a la acción de esta hormona recordemos que la insulina es fundamental para que se produzca la adecuada captación de glucosa por parte de los distintos tejidos de manera que en este proceso intervienen los transportadores de glucosa como el GLUT4 que depende de la actuación de la insulina bueno pues vemos como una situación de hiperglucemia se asocia a una reducción en la expresión de estos transportadores en tejidos como el iod y comprobamos que la mejora en el perfil glucémico se asocia con un incremento en la expresión de transportadores por parte de la administración del extracto de hojado glucémico además íntimamente relacionado con esta resistencia a la insulina pues comentar que en la situación de obesidad se produce una disfunción de una enzima que es la quinasa dependiente de AMP la AMP quinasa esta disfunción pues se va a asociar a un incremento del proceso inflamatorio en la obesidad a una disminución en la actividad y expresión de transportadores de glucosa así como un incremento en la síntesis hepática de glucosa favoreciendo la situación de hiperglucemia bueno pues se ve en nuestro experimento como existe una reducción de esta AMPK tanto en en hígado como en grasa y que el tratamiento con el extracto pues capaz de bueno pues de revertir esta situación al menos en el hígado presentando un comportamiento similar al que cabría esperar para un fármaco como es la metoformina que es un fármaco que se utiliza en terapia humana en el tratamiento de la diabetes tipo 2 la diabetes mellitus tipo 2 bueno también hemos comentado que la obesidad pues se puede estar encontrada asociada a trastornos del aparato cardiovascular y esto se puede manifestar como una situación de disfunción endotelial para valorar nosotros este proceso por lo que se hace que se lleva a cabo un ensayo en órgano aislado en la aorta aislada del ratón en el que se valora la relajación inducida por un agente como es la cetircolina de manera que la relajación en el grupo delgado es mayor que en aquellos grupos del grupo control o sometido a una dieta rica en grasa y podemos comprobar como el tratamiento con las distintas dosis del extracto de hoja de olivo pues restauran el efecto vasodilatador inducido por la cetircolina probablemente esta restauración pueda estar relacionada con una mejora en el estrés oxidativo asociado a este tejido vascular de manera que se sabe que en situaciones de obesidad pues la enzima NADPH oxidasa se encuentra incrementada su actividad siendo esta enzima responsable de la producción de radicales libres derivados del oxígeno que ejercen un efecto perjudicial en la función vascular y que es responsable de esta disminución en la vasodilatación que se observa efectivamente cuando valoramos la actividad NADPH oxidasa vemos que los animales del grupo obeso se han incrementado y que el tratamiento con las distintas concentraciones del extracto de hoja de olivo bueno pues existe una reducción de esta actividad justificando este efecto beneficioso sobre la función endotelial también se ha comentado que bueno también es conocido la existencia de una alteración en la composición de la microbiota intestinal término que se termina disbiosis asociada a la obesidad y esto se manifiesta en una alteración en los dos grupos principales de bacterias de nuestro organismo como son los firmicutes y bacteriodetes de manera que se ha comprobado que en la obesidad existe un incremento en las bacterias relacionadas con los grupos firmicutes junto con una reducción en el grupo bacteriodetes lo que da lugar a esta relación ratio alterada firmicutes y bacteriodetes y comprobamos que el extracto de hoja de olivo pues tiene un impacto positivo sobre esta disbiosis al ser capaz de restaurar esta relación firmicutes bacteriodetes este efecto beneficioso sobre la composición de la microbiota también lo observamos cuando analizamos las clases de bacterias o incluso los géneros concretamente el género Ackermansia pues vemos que existe una disminución en el grupo control obeso y esta disminución es restaurada por el tratamiento con el extracto de hoja de olivo esto es interesante porque Ackermansia mucinifila que es una bacteria que se encuentra en la capa de moco del epitelio intestinal pues se asocia un descenso de esta bacteria con una peor situación en cuanto a la obesidad y al síndrome metabólico tanto en humanos como en animales de experimentación ¿de acuerdo? Bueno a modo de resumen conclusiones pues comprobamos que el extracto de hoja de olivo ejerce efectos beneficiosos frente a la obesidad inducida por una dieta rica en grasa en radones mejora el perfil lipídico y lucídico así como el estado inflamatorio asociado a la enfermedad mejora la función de barrera de epitelio intestinal y la composición de la microbiota intestinal y mejora la función vascular alterada en obesidad de manera que pues con todo esto pues podría pensar que podría ser un candidato para su extrapolación a humanos ¿de acuerdo? Bueno, comentar que todos estos resultados pues fueron objeto de una publicación conjuntamente con otros grupos de investigación incluidos del CIDAF que a fin de cuentas pues van a avalar los resultados que se han obtenido de este ensayo pero surge la pregunta que si con estos estudios sería suficiente para extrapolarlo directamente al ser humano bueno, pues definitivamente no, hay que hacer pues los correspondientes ensayos estos estudios a fin de cuentas sientan las bases sin embargo sí que me gustaría comentar la posibilidad de existir de la posibilidad de establecer comparación del efecto que presentara el compuesto objeto de estudio con otros productos que se utilicen en terapéuticas en humanos como es la meformina que ya hemos comentado y por lo que se hace es que se incluye un grupo experimental adicional que permite establecer la comparación con el extracto de hoja de olivo bueno, pues si nosotros analizamos por experiencia en otros en otros ensayos que hemos llevado a cabo con la meformina pues vemos que el perfil que presenta el extracto de hoja de olivo es bastante similar e incluso superior en algunos parámetros al que presenta la meformina de manera que esto pues avala o apoya el posible paso del estudio ya en un marco ¿de acuerdo? bueno, antes de terminar pues un apunte importante es saber cuál es el coste económico que presentan estos ensayos evidentemente todos estos ensayos son caros son costosos y aquí pues simplemente pues indico a modo de ejemplo por lo que sería un presupuesto que se presentó a una empresa en el que desarrollamos un ensayo similar bueno ya con esto únicamente pues me queda presentar al grupo de investigación que llevo a cabo pues todos estos estudios que os he presentado y muchas gracias por su atención muchísimas gracias Julio vamos a pasar ahora a la ponencia de Enrique Enrique Barrajón Enrique es licenciado en bioquímica y farmacia y también doctor en biología molecular y celular compagina sus funciones como profesor de la facultad de farmacia en la universidad Miguel Hernández de Elche con la de investigador en el instituto de investigación desarrollo e innovación de biotecnología sanitaria de Elche donde investiga sobre la actividad biológica de compuestos de origen natural para aplicaciones en los campos de la cosmética la obesidad el desarrollo de nuevos antimicrobianos y antitumorales además es autor de más de 70 publicaciones científicas y miembro del comité de ética e integridad en la universidad Miguel Hernández de Elche Julio cuando quiera o sea perdón Enrique gracias bien muchas gracias María en primer lugar espero estar a la altura de que me ha dejado el listón muy alto Julio daros las gracias al personal del PTS y del CIDAD por la invitación y la oportunidad de estar aquí hoy con nosotros para mí es un privilegio poder contar parte de lo que nosotros hacemos en nuestro grupo y una oportunidad pues para hacer nuevos contactos conocer nueva gente y difundir un poco nuestra actividad dentro de la universidad bueno la charla la he distribuido en cuatro distintas secciones que las tenéis por aquí vamos a hablar de unas primeras consideraciones iniciales pasaremos a lo que es el desarrollo de estos ensayos de intervención luego hablaremos de una vez que ya lo hemos hecho pues cómo podemos interpretar o cuáles son mis recomendaciones o consejos para el post ensayo y acabaremos con una serie de conclusiones mi intención también es incluir algunos ejemplos de lo que hemos estado haciendo en nuestro grupo para que veáis cómo todos estos consejos o cosas que os voy a ir a contar pues se pueden ver reflejados en ensayos de intervención reales bueno pues vamos allá primero primero vamos a empezar teniendo que contestar siempre tres cuestiones tres cuestiones que van a ser de gran importancia y que van a un poco centrar nuestra charla de hoy en primer lugar que es un ensayo de intervención luego vamos a hablar de manera rápida y sencilla de un poco de la legislación o de la cobertura legal que tenemos que tener en cuenta qué factores tenemos que tener listos para llevar a cabo el ensayo y una pequeña pincelada igual que ha incluido Julio al final pues una pequeña pincelada de lo que son los costes que pueden derivar de este tipo de ensayos empezando porque es un ensayo de intervención bueno pues a ver aquí la cosa está un poquito difícil porque los ensayos de intervención como tal no están recogidos en ninguna guía ni ninguna norma ¿vale? si tuviéramos que hacer una definición pues podríamos dar esta que os he puesto en la diapositiva que es un ensayo clínico realizado con humanos en el que se prueba la eficacia de algún producto que no tiene que ser un medicamento en voluntarios sanos ¿vale? estas dos cosas finales son muy importantes no vamos a trabajar con medicamentos y no vamos a trabajar con voluntarios que estén enfermos sino que vamos a trabajar con otro tipo de productos y vamos a trabajar siempre en una población que no tenga ninguna patología es decir nuestro ensayo no va a buscar el curar ninguna enfermedad no es un ensayo clínico como tal aunque la definición como veis yo sí que la incluyo no va a ser un ensayo clínico al uso de hecho hay ciertas diferencias entre un ensayo clínico como el que se desarrolla con un medicamento y uno de los ensayos de observación las dos principales ya las hemos comentado la que no no se utilizan medicamentos y segundo no tienen fines curativos no tienen fines relacionados con curar o tratar una enfermedad como tal es decir tenemos que irnos un poco a la frontera entre la enfermedad y la salud ¿vale? para poder estar hablando de estos ensayos de intervención como os digo medicamentos no entonces ¿de qué producto estamos hablando? pues estamos hablando de todo esto que tenemos en la parte inferior con alimentos y suplementos alimenticios vamos a estar hablando de las noble food de los nuevos alimentos que ha comentado antes Julio y de otra serie de productos o extractos de origen natural ¿vale? esto es un cajón desastre que tiene muy difícil definición y que supone a día de hoy un problema regulatorio en muchísimos muchísimos países ¿por qué? porque hay muchos complementos alimenticios o productos o noble foods que están en lo que se denomina la frontera entre un complemento alimenticio y un medicamento ya van buscando no quedarse como os he dicho antes en utilizarse en población sana sino en casi ya tratar o buscar la mejora de las enfermedades por ejemplo volviendo al lado el ejemplo que ha comentado que ha estado tratando antes Julio si desarrolláramos un producto final a partir de la hoja de olivo pues estaríamos tratando la obesidad la obesidad como tal y todo lo que el síndrome metabólico como tal no es exactamente una única enfermedad no estaríamos dando un medicamento como si diéramos metformina estaríamos colaborando con el tratamiento farmacológico o intentando mejorar la salud del paciente pero sin ojo siempre sin el ánimo de curar la enfermedad ¿por qué? porque si quisiéramos curar la enfermedad ya nos meteríamos en tema pharma es decir tendríamos que buscarnos una estrategia distinta y hacer los ensayos clínicos que ha comentado precisamente antes Julio la fase 1 fase 2 fase 3 que conllevan muchísimos más gastos muchísimos más requerimientos legales y por lo tanto una mayor dificultad para llevarlos a esto me lleva a comentar brevemente el tema regulatorio en primer lugar tenemos estos dos legales decretos unos casi está recién salido del horno que es el segundo de la lista se publicó a finales del año pasado es el decreto de estudios observacionales con medicamentos y el primero de ellos es el que regula todo el tema de los ensayos clínicos con medicamentos ¿por qué los incluye aquí? pues bien aunque nosotros no vayamos a trabajar con medicamentos esta normativa nos marca dictámenes nos da instrucciones que sí que vamos a poder utilizar para realizar nuestros ensayos de intervención porque al fin y al cabo la metodología que vamos a ampliar es prácticamente la misma que se lleva a cabo dentro de un ensayo clínico y por lo tanto son documentos de una gran relevancia para nosotros ¿cuáles son los que realmente nos pueden regir o nos pueden interesar dentro del contexto de las jornadas que ha organizado el parque? pues serían estos otros tres el de complementos alimenticios que es una directiva de orden europeo aunque tiene su transcripción con un real decreto español el reglamento de Nobel Foods que también es un reglamento europeo y los de y me gusta incluir este último estos dos reales decreto porque ponen de manifiesto qué disolventes se van a poder utilizar durante los procesos de extracción que van a darnos esos nuevos productos el otro día estuvisteis ya mirando en las primeras sesiones procesos de extracción y procesos de purificación pues bueno no todos los disolventes y no todas las cosas están permitidas si luego vamos a desarrollar un complemento alimenticio o un Nobel Food y ahí tenéis en estos dos decretos que es uno a continuación del otro pues cuáles se pueden utilizar y cuáles no como os he dicho antes al final nos estamos moviendo en el tema de los complementos alimenticios Nobel Food suplementos nutricionales nos estamos moviendo en una frontera muy muy fina una frontera entre dos agencias por poner un símil que es la Agencia Española de la Seguridad del Medicamento y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria o sus equivalentes europeos la Agencia Europea del Medicamento y la EFSA o la agencia que se encarga de la seguridad alimentaria en la Unión Europea nosotros dentro de lo que son los ensayos de intervención vamos a tratar siempre de movernos en el campo alimentario que va a ser fundamentalmente para nosotros más sencillo por temas regulatorios claro que como os he dicho antes entrar en el campo del medicino farmacéutico complica mucho mucho tanto a nivel de organizativo como a nivel sobre todo económico los costes de realización de este tipo de ensayos en cualquiera de los casos nosotros vamos a plantear nuestro diseño experimental y como he comentado antes vamos a tener que utilizar humanos vamos a ir a acabar en los comités éticos todo ensayo de intervención va a tener que pasar siempre por un comité ético los comités éticos como os pongo aquí en la lista que tenéis en la diapositiva son unas piezas imprescindibles totalmente imprescindibles además de obligatorias y porque son imprescindibles porque fundamentalmente son los garantes de la seguridad en la realización del ensayo son los que van a valorar si todas las evidencias que se tienen a día de en ese momento para la realización del ensayo justifican o no el uso en humanos y lo justifican desde un punto de vista sobre todo de seguridad que va a ser la clave más importante para ellos seguridad para los pacientes como también de eficacia van a pedir ciertos indicios de que lo que vamos a plantear o vamos a plantear en esos ensayos es realmente algo que tiene sentido cosas que tenéis que tener en cuenta cuando estéis preparando la documentación de los comités éticos bueno algo muy importante es el material de origen es decir ¿qué voy a utilizar? voy a utilizar la hoja de olivo bueno la hoja de olivo la hoja de olivo es un alimento reconocido en las listas de aditivos para la Unión Europea pues bueno la hoja de olivo en principio sí pero a lo mejor la cáscara del aguacate puede hay que chequearlo y el aguacate pues puede ser no del todo raro pero si os vais a alguna hierba exótica o algún fruto exótico conviene saber si ese producto está ya reconocido como alimento dentro de la Unión Europea por lo cual facilita mucho la aprobación por los comités es muy importante eso y además es muy importante que luego a la hora de producir el producto que vamos a utilizar en nuestro ensayo la empresa que se dedique a realizar esas actividades tiene que tener ciertas garantías de fabricación tiene que tener su registro sanitario para fabricar ese medicamento las fichas técnicas y de seguridad del mismo materiales que van a requerirnos estos comités éticos el comité además se va a fijar en los voluntarios insisto a fijarse que no son enfermos que no queremos curar nada va a intentar o nos va a preguntar sobre si trabajamos en un sexo o no aquí os recomiendo encarecidamente el tema de la igualdad de género porque facilita mucho el reconocimiento de los comités y luego además le da mayor validez a los resultados obtenidos también va a tener en cuenta la protección de datos obtenidos de esos pacientes ¿por qué? porque además en muchos casos vais a recaudar o vamos a recabar datos relativos a la salud los cuales son datos personales de especial protección y dentro del reglamento y la normativa de protección de datos es algo que tiene que tener mucha mucha relevancia en vuestros diseños experimentales la población la tenemos que tener bien definida el tamaño que vamos a tamaño poblacional y los grupos adecuados son cosas que se va a fijar el comité y luego nos va a pedir un seguro de responsabilidad civil y un tiempo y bueno perdón un seguro de responsabilidad civil y esto es algo bastante importante y aquí voy a romper una lanza en favor de las universidades porque estos seguros en la mayoría de los casos nosotros como universidad lo tenemos contemplado dentro del seguro general que tenemos dentro de la universidad para realizar nuestra actividad investigadora pero si una empresa se lanza por sí sola hacer este tipo de ensayos va a tener que contratar ese seguro de responsabilidad civil con lo cual se aumenta aún más el gasto del presupuesto para su realización otra cosa importante y ya la última que hablaremos de los comités éticos es el tiempo de evaluación ¿qué tarda un comité ético en dar el dictamen? bueno pues aquí primero nosotros vamos a tardar una yo diría que entre una o dos semanas en preparar toda la documentación todo el papeleo que nos van a pedir que son bastantes documentos los comités éticos se suelen reunir con una periodicidad de alrededor de un mes mensual tú mandas la documentación y lo normal es que no se apruebe en la primera tanda sino que el comité te va a pedir una serie de modificaciones o te va a hacer una serie de preguntas que tú vas a tener que responder y que por lo tanto ya te vas a tener que ir hasta el mes siguiente lo habitual por lo tanto para la aprobación de un comité es un plazo que va entre los dos y podemos llegar a cuatro o cinco meses en función de las dificultades o las preguntas o dudas que tenga el comité si habéis hecho un buen trabajo en todos estos puntos que os he indicado aquí un buen tema buena caracterización del material de origen los voluntarios y habéis asegurado todos esos puntos pues eso va a facilitar enormemente y reducir el tiempo de evaluación ¿y qué necesito? para empezar pues bueno además del dictamen positivo de los comités éticos voy a tener que tener listo bastantes cosas bastantes cosas aquí os pongo algunas el producto todo lo que ha dicho antes Julio un producto bien caracterizado a nivel in vitro en su composición y su actividad es algo que voy a tener imprescindiblemente que tener listo va a ser algo que va a ser mi herramienta me va a facilitar mucho la aprobación por el comité ético pero también voy a tener que tener una buena preparación estadística tener claro qué voy a medir cómo lo voy a medir y qué diferencias espero y para eso es importantísimo todo lo que ha contado Julio porque si yo por ejemplo voy a hacer un estudio en el cual voy a ver estudiar la reducción de peso me conviene saber cuánto espero que se reduzca el peso porque en función de ese dato yo voy a hacer un cálculo de la población o número de voluntarios que necesito para obtener unos resultados estadísticamente significantes bien de dónde saco ese dato de reducción de peso para eso están todos los ensayos que se han hecho antes todo lo que ha contado Julio que se hace con los animales permite obtener por ejemplo no recuerdo el dato exacto si se reduce un 15% el peso pues ese 15% me va a servir a mí para hacer mi cálculo del tamaño poblacional para permitir obtener unos mejores resultados lo que no tiene sentido es hacer esos cálculos a posteriori o recoger voluntarios hasta que encuentre no es el objetivo la estadística hay que hacerla y rompo ahora vuelvo a romper ahora rompo una lanza por los estadísticos hay que hacer la estadística antes de empezar para saber qué espero y en función de lo que espere diseñar todo mi procedimiento experimental el personal importantísimo importantísimo en número y en cualificación por ejemplo hay que tener en cuenta todo el personal que va a ser responsable de la toma de muestras va a ser personal que necesita ser personal de enfermería puede ser personal no cualificado cuánto necesito los horarios todo eso lo tenemos que tener perfectamente organizado también es muy importante contar con unas instalaciones y equipos adecuados y en cuanto a los equipos conviene que ellos estén todos revisados y validados listos para que el día del ensayo no tenga que preocuparme de si la centrífuga refrigera o no refrigera sino que yo ya sé que esa centrífuga refrigera no puedo permitirme el día que tengo que centrifugar 40 muestras de plasmas sanguíneos estar dudando si la centrífuga refrigera bien o no y luego algo que también importante no solo el producto que decía este primer punto que el producto sea adecuado sino el producto luego lo tenemos que tener aquí y tenemos que tener la cantidad de producto necesario para hacer el ensayo si por ejemplo imaginaros que estamos haciendo un ensayo en el cual todos los voluntarios tienen que tomarse dos veces al día una capsulita del complemento alimenticio de hoja de olivo de julio ¿cuántos voluntarios tengo? 100 voluntarios 100 voluntarios por dos pastillas dos cápsulas al día 200 cápsulas al día por 6 meses tengo todas esas cápsulas disponibles para ir dándoselas a los voluntarios si utilizo un placebo que veremos que es algo recomendable tengo cápsulas de placebo de similares características organolécticas a las cápsulas del extracto de olivo las tengo aquí son todas del mismo lote todo eso lo tengo que pensar antes no puede ser que yo comience el ensayo y a mitad del ensayo me dé cuenta de oye que me faltan cuatro blisters de cápsulas para hacer el ensayo o que el paciente este lo ha perdido y necesita que le dé otro blister porque si no no puede seguir el ensayo y no tengo producto de reserva para esos casos es decir tengo que tener todo esto organizado de antemano sobre el presupuesto ¿qué tenemos que considerar? aquí los costes de personal son muy importantes los costes de material fungible aquí depende un poco del diseño y de lo que vayamos a realizar pero también pueden llegar a suponer algo importante vamos a necesitar jeringas tubos para recoger sangre para recoger orina material para balanzas para seguir el peso un ordenador para la toma de datos o una tablet luego algo importante que tenéis que valorar es si a los voluntarios que participen se les va a hacer una compensación económica o no la cual además tendrá que estar aprobada por el comité ético de inicio pero conviene valorarlo porque a veces es bastante más fácil y hablo por experiencia encontrar voluntarios si se les da una pequeña remuneración económica que no encontrarlos de hecho hay empresas de servicios sobre todo eso se da mucho en empresas relacionadas con cosmética que determinadas clientes les piden necesito hacer un ensayo de hidratación en piel en hombres de entre 35 y 45 años necesitan tener una cartera de voluntarios a los cuales se les remunera de manera simbólica no es una gran cantidad que se les da pero sí que se les remunera y motiva y facilita mucho la captación de voluntarios el seguro ya os he dicho si estamos trabajando en una universidad si está bien diseñado el ensayo el seguro de responsabilidad civil de investigación de la universidad nos lo cubre pero hay que valorarlo si no estamos trabajando con una universidad hay que tener en cuenta también los imprevistos y luego todos los resultados nosotros como científicos vamos a querer valorarlos vamos a querer perdón publicarlos la empresa que no lo contrate pues puede tener o no interés hay que saber convencerles de que sí porque una publicación científica es una carta de presentación inigualable mucho mejor que una hoja técnica para dar validez y calidad a su producto y eso esa publicación científica a veces requiere un trabajo posterior no ya solo de análisis de datos que incluiremos en nuestro informe a la empresa pero también sino también para maquetar ese artículo darle forma traducirlo al inglés si procede e incluso pagar algunas revistas como bien sabréis cuesta publicar en ellas pues todos esos costes también conviene tenerlos claros desde el principio con el promotor del ensayo para luego no darse sorpresas entonces ¿a cuánto nos lleva esto? pues bueno esto es cuanto más azúcar más dulce obviamente pero un ensayo relativamente sencillo midiendo pocos parámetros y con una cantidad de voluntarios de alrededor de 50 nos podemos estar plantando entre 10 y 50 mil euros y diréis es una horquilla muy amplia Enrique pues sí obviamente pero es que no es lo mismo yo puedo con esos 50 voluntarios simplemente ponerlos encima de una balanza medirles el peso la altura tomarle los pliegues el tríceps en la en la cintura y ya está o además les puedo sacar sangre hacerles una analítica medirles citoquinas inflamatorias y un montón de cosas más y por eso la horquilla es bastante amplia obviamente a mayor número de voluntarios mayor coste y a mayor número de ensayos que caractericen el producto un coste mayor pero bueno una horquilla aproximada podría ser esta que os digo 50 personas un ensayo relativamente sencillo de seguimiento de peso y parámetros antropométricos pues podría estar alrededor entre 10 y 50 mil euros con esto empezaríamos como veis no es poco pero requiere una intensa intensa preparación ¿por qué? porque el desarrollo es esto es un infierno y hablo de primera mano y hablo de primera persona porque el desarrollo del ensayo de intervención es algo horrible de una carga de trabajo muy muy intensa muchísimo estrés si trabajar con células tiene muchos problemas más como ha contado Julio tiene trabajar con animales pero con personas es todavía mayor yo de hecho en el último ensayo que realizamos yo la noche anterior no dormí no dormí porque es que estaba dando vueltas si este no falla si esto va si la centrífuga tal si la comida no llega bueno pues es realmente complejo la realización de un ensayo y requiere una cosa planificar 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 y planificar tener en cuenta los horarios muy claro definir las tareas de todo el personal implicado establecer responsables gente que sea que mande y que los que tienen a su cargo igual que ocurre en muchas empresas sepan que están a cargo de tal persona y que deben hacer las indicaciones o deben seguir las indicaciones que le dé muy importante recoger todos los datos posibles ¿qué quiere decir esto? pues recoger si yo a un paciente le puedo pesar medir la altura el pliegue del tríceps el pliegue de la cintura preguntarle que ha desayunado hasta mañana todos los datos que yo pueda recopilar van a ser positivos ojo todos esos datos sí que tienen que estar aprobados y autorizados por el comité ético o sea los tenemos que plantear de inicio pero tenemos que coger cuantos más datos mejor ¿por qué? porque luego durante el procesado de los resultados vamos a obtener mucha mayor evidencia importante todos los voluntarios tienen que firmar un consentimiento informado un documento autorizando la participación en el ensayo que tengo que acordarme de recogerlo ese día y luego las muestras que tome y esos documentos esos consentimientos informados todos los datos personales de los pacientes los tengo que guardar en un lugar adecuado y seguro tanto las muestras biológicas como las muestras de datos aquí por ejemplo he puesto un diseño experimental en el cual para que veáis lo complejo que puede ser para un mismo paciente había que recoger ocho muestras sanguíneas cinco muestras de orina teníamos entre 10 y 20 pacientes a la misma vez había que estar coordinando todo uno con otro y pues son ensayos que pueden llegar a ser tremendamente complejos con la interpretación bueno ahora volvemos a la estadística esa estadística que os he dicho antes que teníamos que tener en cuenta a la hora del diseño va a volver a aparecer aquí y por qué porque me voy a buscar con todos esos datos que he obtenido en la fase anterior voy a ir a procesar a analizar buscando siempre las diferencias significativas estadísticamente significativas no vale que una columna sea más una barra sea más alta que otra no estoy buscando un documento promocional o publicitario sobre la bondad de mi producto sino que voy buscando una evidencia científica como evidencia científica tenemos que estar basados en diferencias estadísticamente significativas si he obtenido un número suficiente de datos y tengo una población adecuada incluso podré llegar a hacer correlaciones en las cuales mediante herramientas estadísticas voy a poder ver como este es un ejemplo en este caso no son humanos son con cepas bacterianas pero que en el caso de los humanos trabajaríamos igual voy a poder hacer análisis estadísticos en los cuales se me agrupen los distintos voluntarios en distintos grupos y que yo por ejemplo vea que el grupo B que está tomando el complemento que yo he dado resulta que son además hipertensos y que están dando una respuesta diferente a el grupo C que no son hipertensos y todas esas conclusiones esas correlaciones son de grandísima importancia para la calidad de los resultados que obtenemos también es importante importantísimo hacer un buen informe final un buen informe final en el cual el promotor la empresa que nos haya contratado para hacerlo salga diciendo Enrique oye que trabajazo habéis hecho mira cuántos gráficos cuántos resultados y no sólo y no hablo de hojas hablo de calidad hablo de exigencia hablo de tener unos resultados bien planteados bien descritos y bien y bien concluidos y luego eso me lleva a lo que he comentado antes todo eso lo tiene que dar la guinda de publicarlo porque ese mismo informe cambiado un poco de obviamente el formato adaptado al formato de la revista traducido al inglés que va a ser la lengua que la que publiquemos pues va a ser de vital importancia para el cliente que eso esté publicado en una revista de prestigio pero es que además a nosotros como investigadores nos va a dar un plus y nos va a dar como una palmadita en la espalda y un premio adicional por todo el trabajo que estamos haciendo y aquí pongo he recogido unos cuantos ejemplos voy a intentar pasar rápido aquí nosotros en nuestro grupo hemos hecho varios ensayos de intervención nos pongo aquí algunos este que podría ser entre comillas el más sencillo hicimos una la toma de de un suplemento alimenticio y el seguimiento de los pacientes en cuanto al peso y a una serie de parámetros antropométricos más unas analíticas de sangre a tiempo inicial y final que veían nos permitían ver ciertos parámetros bueno este artículo está publicado en una revista de buen prestigio de prestigio alto es Scientific Reports es una revista de cuartil 1 es decir de la calidad más alta y bueno aquí lo que voy a mostrar una serie de ejemplos aquí están distribuidos todos los pacientes partimos de unos 82 voluntarios que tras hacer una serie de criterios pues al final nos quedamos solo con 55 o sea que no vale no todos los voluntarios van a ser adecuados vamos a tener que elaborar una serie de criterios de inclusión y de exclusión que deberemos también presentar al comité ético de inicio pues eso se aleatorizan en dos grupos uno tratado y otro no se inicia el seguimiento y bueno fijaros que de los 82 que iniciamos arriba pues al final acaban solo 20 en un grupo y 26 46 prácticamente la mitad fijaros la complejidad y si yo no he tenido un buen cálculo estadístico un buen diseño estadístico lo que no me puedo permitir es que cuando me llegue con estos 20 y 26 los resultados no me salgan tengo que tenerlo en cuenta antes no vale tenerlo después ¿qué hicimos en este ensayo? bueno pues aquí tenemos una serie de parámetros ¿vale? desde el peso los distintos diámetros y pliegues las pulsaciones presión sistólica y diastólica o sea se puede hacer mucho analítica de sangre como tenéis veis aquí ¿vale? otro trabajo pues posteriormente a esto nos lanzamos y quisimos aparte de todos estos parámetros analíticos que hemos visto que no son más que cosas generales como glucosa triglicéridos y colesterol pues ver ciertos factores plasmáticos que estaban o que pueden estar relacionados con la saciedad con la sensación de saciedad de tener hambre o no tener hambre y de esto surgió este otro trabajo también publicado en una muy buena revista y en el cual pues con un diseño parecido de un diseño experimental con un número de voluntarios bastante similar pues lo que hicimos fue otra vez volver a obtener todos esos parámetros antropométricos que os decía que son relativamente fáciles de tomar algunos factores vitales como las pulsaciones y la presión y la presión arterial pero también medir en las muestras plasmáticas una serie de factores de citoquinas de hormonas péptidos que están relacionados con la sensación de saciedad y luego encontrar correlaciones como os decía entre todas esas cosas el que tiene una reducción de peso resulta que es que tiene una mayor cantidad de esas moléculas en su sangre que le reducen la sensación de hambre pues todo eso es importante tenerlo diseñado desde el principio y lo podemos complementar con encuestas en las que te preguntas ¿cómo te has sentido? ¿te apetece algo dulce? ¿te apetece algo salado? ¿te apetece alimentos? cuando comes te sacias más o menos que antes encuestas que requieren una buena preparación previa hay cuestionarios que están validados internacionalmente para ser llevados a cabo en este tipo de ensayos y que luego puedo correlacionar con todos los datos tanto a nivel plasmático como a nivel antropométrico otro ensayo que hemos hecho pues lo que hemos fue un diseño muy parecido al que os acabo de mostrar pero además les colocamos a los sujetos un pulsómetro un tipo reloj de estos que les hacía un seguimiento de las 24 horas de supersión arterial y tenemos porque estamos todavía trabajando en la publicación del mismo toda una colección de datos de cómo la presión arterial de los pacientes según los grupos según la estratificación de los mismos está dividida y ahora mismo estamos en otro último ensayo también que estamos trabajando en el cual vemos la farmacocinética esa farmacocinética que os ha comentado antes Julio en los animales pues también la vemos en humanos vamos a ir acabando ya con una serie de conclusiones y ideas lo que yo digo de ideas para llevaros a casa y tener siempre en mente a la hora de hacer un ensayo de intervención la primera es que los comités éticos son un reto muy grande conviene enfrentarse a ellos con cierta experiencia acercarse a un grupo o a una universidad o un grupo de investigación que tenga cierto contacto y sepa cómo preparar esa documentación porque es una documentación muy compleja y el alargar los periodos de evaluación por no hacerlo bien no suele poner contento al promotor del ensayo si tú a una empresa le dices no es que el comité me lo ha propuesto porque falta este papel pues no va a ser algo positivo para ti como investigador reforzar apoyar a mis amigos los estadísticos que aunque no los entiendo ni ellos me entienden a mí juntos trabajamos muy bien y es muy importante trabajar con un buen estadístico que te dé un soporte y te ayude a calcular tu población ¿Los ensayos de intervención son importantes? Sí ¿Merecen la pena? Es que son muy caros Sí pero la evidencia y la importancia que te va a dar tu producto final es crucial ya no hablo de si en algún momento se va a palantear el promotor ir a por una reivindicación a la EFSA la cual le va a decir es que si usted no tiene un ensayo con humanos bueno no se lo voy a probar es que ni me lo mande pero sin llegar a eso tener una certeza una buena hoja de calidad una buena publicación detrás da una calidad al producto un valor añadido que es muy muy grande y muy importante luego insisto publicarlo 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 va a tener contento a los investigadores que han participado y a la empresa al promotor que lo ha hecho porque ambos se van a beneficiar de ese resultado y ya acabo aquí daros las gracias a vosotros por vuestra atención comentaros que igual que Julio yo no soy uno solo pertenezco al grupo de diseño y desarrollo de moléculas biactivas que está dirigido por ese señor que está a mi lado en la foto que es el doctor Vicente Micol contamos con un grupo interdisciplinar de investigadores e investigadores super bueno del cual estamos muy orgullosos y que cubrimos todas las etapas desde las etapas predoctorales a las postdoctorales aquí os dejo también toda mi información de contacto tanto mi email como Twitter y LinkedIn sí que os digo que LinkedIn lo sigo más que Twitter pero bueno lo sigo y reitero mis gracias a la organización y a mi grupo de investigación por supuesto que sin ellos no podría contar nada de lo que os acabo de contar para mí son mi apoyo y mi estrategia principal y con eso acabo o sea que María te devuelvo la palabra y quedo a vuestra disposición para resolver cualquier cuestión que tengáis pues muchísimas gracias Enrique ha sido súper interesante tu ponencia igual que la de Julio de momento en el chat no tenemos preguntas yo mientras se van animando sí que quería me queda un poco con la curiosidad Julio de todo el proceso que ha explicado al final va a seguir o sea tenéis ahí una bueno la posibilidad de de que a partir de un producto natural conseguir algo para tratar bueno una enfermedad realmente que pero claro lo has dejado a mí me has dejado con la miel en los labios o sea lo has dejado ahí justo en el momento hasta aquí estamos o sea y yo por curiosidad qué idea tenéis vaya a continuar con ese con ese proyecto tenéis necesitáis la financiación estáis buscando no sé no sé si nos puede avanzar indudablemente los resultados que hemos obtenido han sentado unas bases pues que como bien estás comentando invitan a seguir y de hecho queremos seguir ¿cuál es el siguiente paso? pues el siguiente paso que ya hemos hecho es en la convocatoria que hubo el año pasado por parte de la Junta de Andalucía pues presentar el correspondiente solicitud de proyecto pues para conseguir la financiación porque como ha comentado Enrique si no se consigue la financiación o bien un promotor una empresa que pueda estar interesado en desarrollar todos estos estudios en humanos es inviable es imposible pero bueno pues sí adelanto que estamos esperando a ver las resoluciones de los proyectos que salieron el año pasado por parte de la Junta de Andalucía en el cual bueno pues vemos cuál es el impacto que tiene el extracto de ojo de olivo precisamente en pacientes con síndrome metabólico y bueno una vez que tengamos el resultado pues si es aprobado actuaremos si no pues seguiremos intentando otras convocatorias a ver si tenemos más suerte o sea que básicamente yo quería añadir una cosa Julio y yo nos conocemos ya a tiempo y parte de los resultados que hemos presentado uno y otro parten de colaboraciones conjuntas de hecho hemos estado compartiendo un proyecto de retos del ministerio hasta hace bien poco nos divorciamos de manera amistosa y decidimos seguir cada uno en la nueva convocatoria con su proyecto nacional de manera independiente pero seguimos manteniendo mucho el contacto y justo uno de los extractos que nosotros hemos probado en ese último ensayo de intervención en el cual estamos midiendo la farmacocinética no es el mismo extracto que hizo Julio que trabajó Julio con los ratones pero sí que es un extracto de hoja de olivo ambos Julio y nosotros tenemos un amigo común que es el que nos lió en su día que es Antonio Segura del CIDAD y Antonio nosotros sí que estamos trabajando justo en ese proyecto y bueno como dice Julio si esto pida para adelante saldremos todos beneficiados o sea que es una noticia para todos Sí, sí precisamente eso es lo que quería decir la importancia de la colaboración para poder sacar muchos proyectos adelante o sea de este tipo y de cualquier tipo porque yo entiendo dentro de mi desconocimiento que yo no soy experta ni mucho menos en la materia entiendo que lo que Julio necesita es precisamente hacer los estudios de intervención o sea sería el siguiente el siguiente paso poder empezar a diseñar todo el proyecto para probarlo en humanos que es lo que lo que necesitan Yo he de aquí Lo dejo barato Julio Vamos a presidir amigo Fantástico hablaremos del asunto Bueno yo como bueno como representando aquí al Parque Tecnológico de la Salud y a la Fundación nosotros la verdad es que uno de nuestros papeles es precisamente ese también conectar y poder conseguir esa colaboración que muchas veces hemos detectado situaciones que no sabían que el que estaba al lado podía hacerle el trabajo que necesitaban y estaban trabajando en puerta por puerta casi entonces aprovecho esto también para ofrecernos nosotros para que contéis con nosotros para localizaros nos contéis vuestras demandas vuestras necesidades y quizás pues podemos podemos ayudaros a conectar con gente que os pueda ayudar avanzar en los proyectos al margen de conseguir financiación pública que está genial pero cada vez está más difícil de conseguir y muchas veces localizar a una empresa que precisamente esté buscando que tampoco digo que sea fácil pero invertir pues para llegar a algún resultado pues pueda ser lo que necesitéis entonces pues bueno me ofrezco en eso que contéis con nosotros que tenemos una visión muy general de muchas cosas y quizás podamos ayudar Muchas gracias María en los parques tecnológicos sois a mi entender y por mi experiencia una herramienta de crear sinergias brutal tenéis como tú dices una visión global de muchos mercados y de muchas empresas que por ejemplo nosotros a nivel de grupo de investigación tenemos bastante más reducida y que crea la posibilidad de establecer muchos contratos muchas colaboraciones y vamos yo les animo a todos a través de vosotros a través de los otros porque de verdad que hacéis una labor a día de hoy primordial porque como tú dices conseguir financiación pública cada vez está más difícil es cada vez más competitivo y contar con el apoyo de las empresas es positivo para todos para nosotros necesario pasa que para las empresas para valorar sus productos y para la sociedad en general porque establecemos la famosa sociedad basada en el conocimiento y no en el ladrillo pero estamos en España si también hace falta a veces que tanto los investigadores como las empresas levanten un poco la cabeza porque a veces están con la cabeza así y tú no haces más que decirle oye pero estoy aquí estoy aquí pero bueno si yo tengo mucho lío déjame que tengo mucho lío entonces a veces hay que levantar la cabeza y decir bueno venga vamos a intentarlo esto es lo que tengo porque si nosotros no sabemos las necesidades no podemos conectar favorecer esa conexión esa colaboración necesitamos que nos lleguen y a veces esa es la dificultad que desde nuestra posición nos encontramos que no nos dicen las necesidades entonces pues pues nada ahí lo dejo para todo el que nos esté escuchando no sé si hay alguna pregunta más bueno está aquí también Javier de CIDAP que nos está ayudando vamos que es el promotor de todos estos meetups que estamos organizando no sé Javier si tiene algún comentario quiere hacer algo bueno yo agradecerle a los ponentes por las presentaciones que han sido bastante interesantes y bueno ya una cuestión un poco personal también porque como me toca de lado porque somos nosotros los que preparamos los extractos y las formulaciones para que las ensayéis entonces un poco de medicinocimiento en esta área ¿vale? ¿es necesario obtener un como un flujo de trabajo desde los ensayos de bioactividad in vitro pasar por ensayos animales y luego ensayos en humanos o se puede ir directamente a ensayos en humanos y probar a ver si va bien o hay algún requisito específico o algo así bueno a ver todo depende con el contexto yo me imagino que Enrique ahora abra alguna matización todo depende del producto de partida es decir si el producto de partida tiene por así decirlo una experiencia previa tanto en medicina tradicional o no sé o estudios previos evidentemente el salto que podríamos decir intermedio de los ensayos preclínicos podría incluso saltarse en un estudio de intervención claro que es lo que ocurre que la necesidad de aprobación por parte de un comité de los estudios pues muchas veces van a verse limitados porque no basta simplemente con palabritas de niño Jesús que esto funciona es decir que es necesaria una demostración científica que avale cuál es precisamente el objetivo que se pretende entonces en ese sentido por ejemplo la utilización de plantas aromáticas que se han venido utilizando puede ser más fácil pero claro cuando si empezamos con productos que su uso no ha sido tan distribuido con anterioridad pues implicará la necesidad de aportar información sobre estos ensayos ¿de acuerdo? es decir que eso es una práctica muy habitual para poder obtener la aprobación del inicio del ensayo ¿de acuerdo? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo Julio la clave son los comités el comité ético se tiene que creer o confiar en lo que tú le estás contando y cuanto mayor evidencia tenga un ensayo que lleva detrás toda una caracterización analítico funcional in vitro luego en vivo como de los animales es mucho más fácil que sea autorizado por un comité y luego una cosa muy importante es lo que ha dicho Julio si estás trabajando con romero que lleva utilizándose desde la época de los fenicios no es lo mismo que trabajar con otra planta ahora bien tenemos una cosa importante y que tenemos que tener clara aunque estemos trabajando con romero no es lo mismo trabajar con un extracto hecho agua agua caliente o agua etanol con romero que decir que has cogido el romero has hecho esta extracción luego la has fraccionado por tres resinas distintas luego la has pasado por una columna de afinidad y al final me he quedado solo con tal compuesto pues eso ya no es romero y entonces ese es otro problema que hay que tener en cuenta a la hora de que sería necesaria una caracterización previa in vitro y con animales antes de que por mucho que sea un compuesto del romero que tú hayas sacado del romero ya no es romero y sería todo eso detrás entonces depende esta acción que te tenemos que dar depende tampoco la pregunta es fácil me refiero porque en este mundo de los extractos vegetales pues la legislación es un poco abierta o sea te puedes fiar de alimentación o sea de la legislación que hay en alimentación o te puedes fijar en la legislación que hay en farmacología y en farmacocinética y demás entonces está un poco coger lo que estamos en la frontera la frontera exacto y a veces que decir que se te escape una palabra en el documento del comité ético te lo tira para atrás el momento por ejemplo que tú dices que uy estás en el ejemplo nuestro que hemos trabajado con el ensayo de obesidad si hubiéramos planteado el ensayo en lugar de reducir la hipertensión mal vamos porque ya estamos hablando ya de una actividad farmacológica que ya tiene otro tipo de regulación más exigencias entonces hay mucho cuidado con lo que se plantea y dependiendo sobre todo del producto y de la funcionalidad que se le quiera dar muchas gracias bueno pues si alguien de los que está asistiendo a la a la sesión quiere abrir el micro y hacer alguna pregunta a los ponentes puede hacerlo sin problema aún tenemos unos minutos no hay alguna pregunta sé que los ponentes lo han dejado todo muy claro es que ha sido muy claro si es verdad bueno pues entonces si no hay más preguntas vamos a finalizar la jornada o emplazamos a la semana que viene el jueves que viene tenemos la tercera sesión del ciclo que estamos haciendo con CIDAD y bueno daros las gracias Enrique y a Julio una vez más por vuestras ponencias que han sido muy claras y muy amenas y nada seguimos seguimos en contacto muchísimas gracias hasta luego hasta luego adiós